Que en paz descanse. Y esta casa para mi hija María Eugenia. Ya está. Aún no se va de este mundo y ellos ya están viendo. ¿Con qué pedazo del pastel se van a quedar? Doña Carmelita Salinas está haciendo todo su esfuerzo posible para dar los últimos respiros que aparentemente le quedan. Sin embargo, entre sus herederos ya existe una enorme discordia por ver qué es lo que ella va a dejar. Hay que recordar que Carmelita Salinas lleva más de 60 años trabajando a lo largo de su vida actoral y política. Ella sí que ha logrado amasar una muy muy buena fortuna. De acuerdo al portal especializado, en fortunas de los famosos Celebrity Network, Carmelita Salinas a lo largo de los años ha logrado acumular más de 20 millones de dólares. Esta cifra es derivada de sus más de 130 películas, 60 telenovelas y múltiples puestas en escena. Aunque en algún momento Carmelita Salinas dijo que en realidad ella no tenía mucho dinero. Lo cierto es que ella no ha dejado de trabajar desde que tiene 20 años. Ella no solamente se ha desempeñado como actriz, sino que también ha sido productora y hasta diputada federal. Carmelita Salinas tuvo dos hijos, Pedro y María Eugenia Plasencia. El primero tristemente partió de este mundo a una edad muy joven. Tras la partida de su querido hijo y su adorado asistente, el chato cejudo, Carmen Salinas adoptó a su sobrino Gustavo Briones como su nuevo y muy cercano acompañante en su carrera artística. Carmen ha asegurado en varias ocasiones que estima a Gustavo como si fuera un hijo suyo. Pero esta relación para nada ha sido bien vista por María Eugenia. En una entrevista anterior, Carmelita Salinas había dado a conocer que ella tenía listos todos sus papeles, principalmente para evitar algún contratiempo entre su familia. Ella mencionó que la casa donde vive y un estudio serían para las hijas de Pedrito. Asimismo, la casa y el restaurante que tienen en la colonia Ansures serían para María Eugenia. Carmelita me cuenta que el restaurante, la casita de las sopas, fue un regalo que ella le hizo a su hija. Esta casa cuenta con espacios sumamente lujosos, una cocina diseñada por ella misma, además de una sala repleta de fotografías de sus familiares que sus muy queridos seguidores conocen a la perfección. Y pues es una casa chiquita, pero llena de amor. En esa habitación, Carmelita Salinas ha grabado varios videos, que después sube a su canal de YouTube. Además, esta casa cuenta con una biblioteca, algunos baños, varias habitaciones y una lujosísima recámara principal. Biblioteca, está chiquita, aquí tengo mi computadora. Según se puede constatar en diferentes videos, la casa de Carmelita Salinas en verdad vale mucho. Tal vez por esa razón los integrantes de la familia de Carmen están viendo quién se queda con ella. A pesar de que la actriz aseguró que esta ya será para María Eugenia y punto. Espera. Oye Carmen, usted me dijo que me iba a cocinar algo. En domingo no se debe cocinar esto. A la increíble y muy hermosa cocina de Carmen Salinas han asistido varias celebridades como Eduardo Yañez, con quien la actriz compartió un delicioso desayuno. Y también nos ha compartido uno que otro video. Revelado lo anterior, podemos dar por hecho que Carmelita hizo esta repartición, antes de que Gustavo se le acercara tanto. Y si bien estas propiedades tienen un muy buen valor en el mercado, claro que no se acercan a los 20 millones de dólares que tiene Carmelita Salinas en quién sabe dónde. Por aquí y por allá se ha mencionado que tanto María Eugenia como Gustavo saben perfectamente que Carmelita Salinas tiene su buen guardadito, el cual va mucho más allá de las cosas que ya mencionó en su testamento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.